Para acceder a tu correo institucional Outslook de la Universidad de Amauta Iguasi, sigue estos pasos. Paso 1. Comienza por descargar la aplicación Outslook en tu dispositivo. Paso 2. Autenticación del correo institucional. Accede a portal.office.com. Ingresa tu dirección de correo institucional asignada. Utiliza la contraseña predeterminada Quito.asterisco2023 o Quito.asterisco2023. Cambia esta contraseña inicial por una nueva cuando se te solicite. Haz clic en Continuar. Paso 3. Autenticación de dispositivo móvil. Con tu dispositivo móvil, abre la aplicación Outslook. Ingresa en la aplicación. Escanea el código QR que se muestra en la pantalla. Ingresa el número que se muestra para confirmar la autenticación. Selecciona tu país. Ingresa tu número telefónico. Agrega el código de seis dígitos que recibirás por SMS en tu dispositivo. Paso 4. Verificación del método de inicio de sesión. Una vez que hayas completado los pasos anteriores, se verificará tu método de inicio de sesión. Paso 5. Acceso al nuevo correo institucional. Una vez verificado el método de inicio de sesión, podrás acceder al nuevo correo institucional Outslook. Paso 6. Verifica la funcionalidad. Ingresa a Outslook para verificar que todo esté funcionando correctamente. ¡Y listo! Ahora estás preparado para utilizar tu correo institucional Outslook de la Universidad Amauta Iwasi. Amauta Iwasi somos la Universidad de Educación Superior Intercultural y Comunitaria. Comprometidos con tu información.